Música Si algo nos enseña la vida es que hay cosas que pueden cambiar radicalmente de un día para otro. El tiempo El estado de ánimo O el tamaño del universo Sí, sí, han oído bien. El tamaño del universo. En 1956, de un día para otro, el universo dobló su tamaño. Bueno, en realidad los astrónomos se dieron cuenta de que era el doble de grande de lo que pensaban. Pero empecemos por el principio. En plena Segunda Guerra Mundial, muchos astrónomos norteamericanos tuvieron que enrolarse en el ejército. Uno que lo evitó fue el astrónomo Walter Bade, paradójicamente por ser de origen alemán. Gracias a esto, Bade pudo contar con un número prácticamente ilimitado de noches de observación en los telescopios del observatorio de Monte Wilson y de Monte Palomar. Además, los apagones que sufría la ciudad para evitar posibles ataques aéreos habían devuelto al cielo su primitiva oscuridad. Con estas magníficas condiciones, el sueño de cualquier astrónomo, Bade dirigió el telescopio a la galaxia vecina de Andrómeda y descubrió algo relativamente insospechado. En ella convivían dos generaciones de estrellas diferentes. Por un lado, la generación actual, estrellas jóvenes que Bade denominó como Población 1. Y por otro lado, la generación anterior, estrellas viejas denominadas como Población 2. Esta relación también influía en mis cefeidas. Y no solo en lo relacionado con la edad, sino que también influía en la relación entre su periodo y su luminosidad. Bade demostró que en promedio, una estrella cefeida de tipo 1 tenía 1,5 magnitudes más brillo que una estrella cefeida de tipo 2 con el mismo periodo. Esto fue un bombazo. Recordad que la relación entre el periodo y la luminosidad de las cefeidas era nuestra regla para medir la distancia a las galaxias. De repente, existían dos reglas diferentes. Este hecho implicaba que las cefeidas existentes en la galaxia Andrómeda en realidad fueran 1,5 magnitudes más luminosas de lo que se creía. Es decir, Andrómeda y el resto de galaxias estaban el doble de lejos de lo que se había calculado. Sí, el universo dobló su tamaño. Y con ello se hizo el doble de viejo. Y todo esto de un día para otro. Y ahora me van a disculpar, pero tengo que continuar con mi trabajo. El señor Pickering me requiere para su eterno proyecto de la secuencia polar boreal. Hay cosas que no cambian nunca. ¡Ale! ¡Cada uno para su casa! Si algo nos enseña la vida es que hay cosas que pueden cambiar radicalmente de un momento a otro. El tiempo, el estado de ánimo o el tamaño del universo. ¡Ale! ¡Fuera, se va aICK! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Fuera, se va a hacer! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, despuera! ¡Gracias!